El Ministerio de Educación se encuentra fortaleciendo el trabajo de alfabetización en el municipio de Jiquilisco para poder declararlo como libre de analfabetismo. En Jiquilisco, según el barrido que tenemos, ya nos salen más de 3.000 personas. Pero es lo que vamos a hacer con los compañeros promotores hoy, la tabulación, la verificación y ver cuántas personas son las que nos saben leer y escribir, qué condiciones se encuentran. Porque Jiquilisco lo estamos atendiendo desde el 2009, el cual hemos avanzado bastante en la atención. Y cuando se ve un barrido censal, muchas veces las personas que no saben leer y escribir y las que fueron atendidas también se anotan. Entonces tenemos que verificar para hacer ya en este caso un consolidado y una depuración para ir viendo con las personas en qué condición están, si pueden ser alfabetizadas o no pueden ser alfabetizadas. Actualmente se coordina con la alcaldía de la localidad para establecer estrategias de mejoras en cuanto al trabajo territorial y avanzar en el proceso de alfabetización en aquellas comunidades en las que se han detectado personas que no saben leer ni escribir. Estamos coordinando con el alcalde para buscar líderes comunitarios para atender al 100% de todas las personas que nos salgan. Parecido como lo estamos haciendo en Alegría. En Alegría también ya se hizo el barrido censal y ya estamos los jóvenes, la alcaldía municipal hizo un convenio para que los jóvenes que van a alfabetizar tengan un incentivo económico. Va a ser poquito para solo los gastos de viáticos, pero así vamos a garantizar que todas las personas de 500 que salieron en Alegría sean atendidas. Desde el Ministerio de Educación se implementa una campaña denominada Que Nadie Se Quede, esto para incluir en el proceso de alfabetización a aquellas personas que han sido censadas con problemas de lectura y escritura y se ejecuta en los municipios de Mercedes, Sumaña, Alegría, San Buenaventura, Jucuarán y Jiquilisco. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.